Este es el hospital primario del municipio de La Dalia, departamento de Matagalpa, donde nunca antes había un centro asistencial para atender a la población. Está completamente equipado. Es uno de muchos edificios que el gobierno de turno ha construido. Desde el año 2007 hasta la fecha se han invertido 591 mil millones de córdobas en nuevas edificaciones para atender la salud pública de Nicaragua. Venden más a más de 190 obras en cuanto a rehabilitación y ampliación a nivel nacional y más de 150 obras nuevas en lo que respecta a infraestructura en los diferentes servicios de salud dirigidos a la población. El esfuerzo va más allá. En ese mismo periodo se destinaron 340 millones de córdobas para la compra de equipos. Son los equipos más caros considerados para garantizar una atención de calidad a nuestro pueblo. Es por eso que es de referencia nacional. El Hospital Antonio Lenín Fonseca cuenta con los mejores equipos para realizar exámenes en diversas especialidades. Exámenes que son completamente gratis. Tenemos la resonancia, la tomografía, los estudios especiales, estudios de ultrasonido. Doppler en este caso, que también son estudios caros que la población no puede pagarlos. Otro de los hospitales públicos donde se han hecho mejoras es en el Manuel de Jesús Rivera, la mascota. Han comprado aproximadamente unos 10 ventiladores en lo que va este gobierno. Cada ventilador tiene un costo aproximado de unos 40 mil dólares. El beneficio llega a más de 150 mil trabajadores asegurados. En esta administración se construyó el Hospital Solidaridad, con una inversión de 11 millones de dólares. Un centro que cuenta con 62 habitaciones, 232 camas y salas acondicionadas. Prácticamente cubrimos lo que es una población del 60% a nivel nacional de los asegurados. Este es el hospital de referencia de las 17 previsionales del Ministerio de Salud que están en diferentes cabeceras departamentales. El Ministerio de Salud ha construido 89 casas maternas en todo el país para brindar atención primaria a las madres embarazadas. Las casas maternas que se han construido han sido en lugares más lejanas. La empresa privada también ha contribuido para que se brinde un mejor servicio a la población, por lo que han realizado nuevas edificaciones y adquirido equipos sofisticados. Ya casi todos los procedimientos se están haciendo en Nicaragua. Hemos trazado proyectos quinquenales para ese acompañamiento a la estrategia social. Camilo Ramírez afirma que en el Hospital España esperan invertir al menos unos 4 millones de dólares adicionales. Al menos unos 18 centros privados afiliados a la Cámara de Salud están trabajando de la mano con el gobierno porque han encontrado seguridad jurídica en la nación. Hemos tenido buenas relaciones con el gobierno y las autoridades del seguro. Tenemos absoluta confianza en el clima que existe y ha existido. Somos una institución que ha confiado siempre y sigue confiando y vamos a seguir invirtiendo sin ningún temor. El gobierno se ha planteado construir nuevos hospitales. Uno de ellos es el Hospital Occidental y el nuevo hospital ruso. Esa misma meta la ha fijado la empresa privada.